Vale, pues se acaba de instalar ya Red Dead Redemption, vamos a empezar una nueva campaña, vamos a empezar el juego también desde el principio. Vamos a darle. Por primera vez en muchos años volvemos a el lejano oeste. Estaba esperando este día, esta hora, desde hace un montón de años. Bueno, cuando anunciaron el Grand Theft Auto V, ya pensaba yo en que iban a sacar un nuevo Red Dead también, en esta generación. Y ya parecía que no iba a salir, pero mira, al final la ha salido. Versión 1116.8. ¿Verdad? Sí. A ver, si tengo un poco de brillo, que en el streaming se vea bien. En el streaming se va a ver una... Nada, o sea, se ve igual. Bueno, si luego se ve mal, lo iremos cambiando. Subtítulos. Sí, siempre. Sonido, pues auriculares. Altavoces externos. Bueno, voy a dejarlo en TV. A ver, esto es Social Club, antes de empezar. Vale, se autoinicia sesión con nuestra cuenta. Hace 42 segundos, está jugando. Vale. Fotos. No tenemos fotos. Y esto de ajustes. Vale. Pues nada, por ahora parece que el multijugador no está disponible. Así que vamos a empezar la historia. Es que el momento en el que pulse la X... Es como... Que se va a terminar toda la espera que ha habido desde hace muchísimo tiempo. Vale. Pues vamos allá. Espero que se esté oyendo todo bien. Yo más o menos lo veo bien. Qué emoción, tío. O sea, es... Brutal. A ver, que me ponga bien en la cámara, porque si no... Es que no he visto nada del juego. O sea, he visto análisis y demás, pero los he escuchado más que verlos. Entonces, he oído muchas cosas, pero no he visto prácticamente nada. Bueno, voy a ver... Twitch. Twitch. Hay dos espectadores actualmente. En 1891, la era de los forajidos, y los pistoles estaban llevando su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Este juego ocurre antes que el primero, Rockstar Games Presence. Entonces, veremos al personaje del otro juego, cómo evoluciona a lo largo de este juego. Y eso, pues, me da mucha... mucho hype. Saber cómo... Por qué pasó lo que pasó en el juego después. Primeras imágenes, chavales. Primeras imágenes, chavales. Este parece que es el personaje principal. Bueno, pues, parece que hace frío, ¿no? Aquí, en la habitación, se está de puta madre. Capítulo 1. Colter. Empieza igual que GTA, ¿eh? Con nieve y... Con mucha intriga de... A ver qué está pasando aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos suplentes. Primero de lo que vas a estar aquí, y vas a salir de ti. Y yo envié a John y a Mike a scouting adelante. Boxster y yo, vamos a ir a salir, ver si podemos encontrar uno de ellos. ¿Sí? Ese de la derecha parece que es el protagonista. Vamos a ver qué otra opción tuvimos. Escúchame. Escúchame a todos ustedes por un momento. Ahora, hemos tenido, bueno, un par de unos días. Lo hemos tenido Davey, Jenny. Sean, Mac, ¿están bien? No sabemos. Pero hemos perdido algunos chicos. Ahora, si me pudiera ponerse en la tierra, en su hogar, lo haría. Lo haría, felizmente. Pero, vamos a ir a salir, y vamos a encontrar algo de comida. Todos, estamos seguros. Ahora, no hay nadie que nos acompañe a través de una tormenta como esta. Y a la vez que llegan aquí, bueno, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar. Lo hemos pasado más de esto antes. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw, me necesito que te transforme este lugar en un campo. Que podamos estar aquí por unos días. Ahora, todos ustedes. Todos ustedes. Todos ustedes. Estén seguros. Estén fuertes. Estén fuertes. Estén fuertes. Estén conmigo. No lo hemos hecho todavía. Vamos, Arthur. Uff. A ver si nos dan ya el control. No lo hemos ido. No lo hemos ido. Así que, ambos deberían ir a la pared. Claro. Hey. No tengo tiempo para preguntar. ¿Qué realmente se fue allá en ese barco? Nos te esperamos. Eso es lo que pasó. Vengan. Vengan. Hey. ¿Tienes necesitas huesos? Oh, ¿te? Mr. Smith. Están en la puerta. Necesito la mano. Necesito la mano. Yo vivo. A ver, ¿esto no va o qué? L para seguir a Dutch. Se ha pagado el mando de tanto tiempo que lleva ahí la cinemática. A ver. Cojones para seguir. Vamos. A ver. Vale. Uff. Qué tensión, por favor. Guau. Guau. Qué calidad. La... La nieve. O sea... Se ve muy bien. Cabalba rápido. R1 para que tu caballo frene. Vale. Los controles son iguales que en red de AT1. Bueno. Por ahora. O sea, X para caminar. Este para frenar. Dos veces y me han impulsado X para grabar a la parque Dutch. Este. Hablar con Dutch. Oh. Qué pasó. Con el liderero. Era una trampa. Era una trampa. Era una trampa. O sea, que podemos elegir también qué vamos a decir. Como en... T-LenoSS. O el Horizon también. De... Es el cuadro. Mijá. ... Cherell the Hone. D Meanwhile... Estaba. B e sh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, Joan! ¡Suscríbete al canal! 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 L para su parte Que salga mal Y tenga que disparar Es re mal Libera mucho Mola porque las voces se entienden muy bien O sea, el inglés se puede entender Wow Protege a Darch El leo uno para mostrar el dial de armas Solo hay una Supongo que Ahora que Mantener el mundo para contar Ufa, que hay un tío también ¿Te voy a disparar o O no espero? Toda la cabeza Ahí Wow O sea La caencia de tiro Es una puta mierda O sea En el otro juego disparabas 40.000 balas En menos de un segundo Y aquí Esto parece una escopeta Más realista Pero Voy a quitar un poco de voz Voy a estar quedando sordo O sea No entiendo muy bien Cómo está yendo esto Más realista Que hay un tío que Q5 X para sprintar A ver Joder, no puedo entrar ¿Dónde va? Trae los caballos Registra la cabaña Wow Uff, se está muriendo pero Pero como puedo comer algo Mira ahí parece que hay Es que Este juego tiene Como el HUD De la pantalla Muy pequeño, o sea en los bordes Y cuando juegas una pantalla Estoy jugando una pantalla de 28 pulgadas Que tampoco es muy grande Y no lo ves porque tú te Pones a mirar al centro Pienso que no O sea está bien porque así es más cinemático y tal No molesta pero Uff O sea no me doy cuenta de Si me está marcando que tengo que coger Zurrón Restablece la salud Menocotones Lata Jodillas Vamos a utilizar este Que utiliza Damas Salud Diferentes oficios Tendrán evidentes efectos Al comer el núcleo de salud Se repudió Utilar la comida De mejor calidad Proximo Vuelta A ver aquí hay algo Coger Registrar cajón Me gusta esto de que hayan implementado Que puedas Entrar en casas Y coger cosas Porque eso de que te hagan mundos muy grandes Y luego no puedas hacer nada Pues Da más igual O sea Examinar Cojones tío Es que Va como en retraso El personaje Como va A 30 fps O posiblemente menos Pues Parece que Va como en retraso No sé Eso será Ahora los primeros minutos Pero Después Supongo que nos acostumbraremos Pero por ahora me está molando A ver Eso ¿Qué es? Es que como En la mayoría de los juegos Cuando tienes que coger algo Brilla O se mueve En este Como No No tiene esa interacción Pues no te das cuenta De si es alguno Un objeto Que puedas coger o no Eso mola Porque le da más inmersión Pero también Puede ser que sea algo importante Que luego te haga falta Y no lo cojas Porque No te has dado cuenta Y eso Pues molesta un poquito Ya O sea Si os habéis dado cuenta Ah Vale Brilla Si lo apuntamos Es decir Que por ejemplo Aquí hay 3 botellas Si yo apunto la de en medio Brilla la de en medio A ver Voy a poner la cámara Guau Hay como 4 tipos de cámara O sea Está muy bien hecho O sea Mira Como coge Las cosas con la mano Si más realista Ah Mira Esos detalles Son lo que hacen Que el juego sea Una maravilla Que puedas hablarle A los compañeros Cuando te hablan O pasar de ellos Directamente Que puedas elegir Qué decir En cada momento Esto que parece Un zurullo Cecina Se ve que en esa época Se lo hacían todo a mano Y tenían una pinta más De zurullo Que de comida Pero bueno De acuerdo A ver si encontramos Un caballo Guapete Hemos entendido Que nos dan Un caballo Por la edición especial Así que Supongo que Cuando ya nos dejen Tener el campamento Y demás Supongo que ya Nos darán el caballo Pero ahora Como estamos aún En el prólogo Introducción Y demás Guau Se da con el círculo ¿Es cuadrado? ¿Con triángulo? ¿Con X? No Solo con círculo O sea Está Bastante mejorado El El cuerpo a cuerpo A ver N2 Interrogar Llegar Interrogar Interrogar ¿Por qué estás aquí? Pues Tendrás algo más que decir Si has dicho todo eso Bueno O sea Yo es que No quiero pegarle más Matar Dejar ir No quiero matarlo Me da igual O sea Acabamos de empezar Y no lo conocemos De nada O sea Coge tu arma Coge tu arma Coge El E1 Coge tu sombrero Hostia ¿En serio? ¿También se le cae el sombrero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mantén para centrarte en tu caballo Ah, vale Ya vamos a quitar el caballo El tipo Este Este creo es el caballo Que salía en el trailer Que parece Tiene las tacas de una vaca Tranquilizar 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 Acércate al caballo Tranquilizar Acariciar Guiar Hacia afuera Vale Pues ya tenemos Caballo A ver Si podemos subir A uno Vestir al ruido De la casa Guau Está loca No estoy haciendo nada Ella se una de los Monde No Ella no No Mira, mira Misa Misa Vambuja? Oh, venga ¿En serio? Misa 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 No va a ser bien. Tenemos que salir de aquí y ir rápido. ¡Vamos! Es bastante cinemático el juego y eso me gusta. Me pinta que va a ser muy largo. Ok, mía. Estás segura ahora. Y... No te quedas aquí. No te quedas aquí. ¿Ves con nosotros? Sí. Está bien. Somos malos. No, no, no. No, 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 no. Pero eso le basta, ¿no? ¡Vamos! Nos mantendremos seguro hasta que descubres lo que quieres hacer. ¿Qué es tu nombre, mía? Mía. Adler. Adler. Sadie Adler. Mía. Yo... Él... Él fue mi marido. La música está bastante guapa también. El juego se ve bien pero tampoco es algo espectacular. Tiene muchos detalles y eso es lo que hace que gráficamente se vea bien. Pero tampoco tiene las mejores texturas ni los mejores moldeados del mundo. Pero se ve bastante bien, en general. Mía. 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 Esa frase la dicen muchísimo en el juego, en el primero. Me gustaría saber si la voz del personaje del anterior juego sigue siendo la voz del mismo personaje aquí. Sería un puntazo porque la voz era espectacular. Bueno, pues parece que aquí realmente va a empezar el juego. La primera imagen de día parece que es la de la intro del juego, el menú principal. No ha sido visto en días. El calor no se ha dejado. Es fuerte y es inteligente. Es fuerte al menos. Hola, Arthur. ¿Abigail? Arthur. Si esta es Abigail, la del otro juego, la verdad es que no se parte mucho. Pero bueno, son muchos años antes. Este pequeño John. Se ha caído en una escrapea de nuevo. No ha sido visto en dos días. Tu John estará bien. O sea, que aquí ya están liados. No se ha caído en una escrapea de nuevo. Gracias. Pues no lo sabemos. En el juego dos, o sea, en el primer juego, realmente, sí que iría a por ti. Pero en este, la verdad, no lo sé. Porque aquí realmente falta que evolucione como persona, que se convierta en el que es en el segundo juego. Bueno, voy a pausar un momento, porque tengo que ir a hablar una cosa con mis padres primero. Pero serán unos cinco minutos. Y en nada, volvemos a... Aquí. O sea, voy a dejar en pausa el streaming, pero... O sea, no se va a cerrar, ¿vale? No damos nada. O sea, voy a dejar un video, mimaker se razón. Eso es lo que voy a darles por ti. No, voy a dejar. Gracias. 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 Ya estoy aquí. A ver... Estaba viendo... que... me han enviado como... cinco o seis mensajes de... de raindos. He comprado el juego. Y... es exagerado, eh. Publicidad de... de todo. Y... y yo ya tengo cuenta desde hace un siglo. Pero claro... ha sido comprado el juego y... Se piensa en que vas a comprar toda la tienda. ¿Juego al año que compro? Vale, pues... Vamos a seguir el directo. ¡Hey, veo una lluvia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver más de los chicos de O'Driscoll. Bueno... Parece que alguien se ha quedado. Hace tiempo. Y... ...sele. ¡Vamos, pues! Hay algunos de los ríos que le han llegado a la ríos. ¡Uff! El agua está bastante bien hecha. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pero de repente estaban todos los que estaban! ¿Los cintos de O'Driscoll? ¡No! ¡Pinkertons! ¡Era locura! ¡Los balones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No se espacen! ¡No se espacen! ¡No se enfocen! ¡Vamos! ¡Ahora transformamos! Llevo como media hora viendo como se mueve la nieve. Impresionante. Se va a perder el rastro con tanta nieve, y viento y demás... Madre mía, pero es que es bastante... está muy bien hecho como suben las montañas los caballos, mira eso, como levantan las piernas como que les cuesta, o sea, está muy bien hecho, como suben las montañas los caballos, mira eso, como levantan las piernas como que les cuesta. Está muy bien hecho. Escalando la montaña en un caballo, madre mía. O sea, mira eso. Mira eso, o sea, estamos por encima de las nubes. Es brutal. Ahora ahí habrá un prado ahí bestial o algo. Al otro lado de la montaña. ¿Qué pasa? ¿Ayuda a dónde? Esos efectos no quedan muy pulidos. No sé, para gustos colores. Esos efectos no quedan más cerca de los caballos. Tienes que caminar desde aquí. Puedo grabar esa bomba de tu caballo. ¿Quién sabe qué está detrás? ¿Entendemos esa bomba, entonces? O sea, parece que el caballo no nos sirve si no lo cogemos. Eh... ¿Armas de caballo? Ah, vale. Tenemos la pinta. O sea, el caballo es como la armería. O sea, nos guarda las armas. Inventario del caballo. Vamos a verlo. Madre mía. O sea, solo de ver esto es que... Recuerda muchísimo a The Witcher. Si no os han hecho coger las escopetas, que va a haber algo difícil de matar. Bueno, espero que esto tenga más cadencia. Aunque sean solamente dos balas, porque es una escopeta de doble cañón. Ve con cuidado. Dicen algunas palabras en español, porque como... Tienen México muy cerca. Tienen México muy cerca. El E3 para agacharte. Cuidado a la escopeta. Es una verdadera escopeta. Quédate cerca de la pinta. ¡Va aquí! ¡Guau! No quiero probar si... Si llegando a la... Ahí... Se cae. Porque... Es capaz de no hacer con otros juegos, que hay como una barrera ahí... Que no te deja... Para abrir zurrón, mantén pulsado. Pero... ¿Qué quiere? No tengo vida. Mi caballo está... Muriéndose. Y creo que acabo de malgastar. Bueno. Hostia. Caray, qué frío. Por favor. John. John, ¿estás ahí? Es como la luz de que puedas... decir cosas. Ahora me toca a mí. Marston, ¿me oyes? Estoy aquí En el saliente ¿Está ahí? No Está por abajo Está aquí abajo ¿Verdad está guay que presenten al personaje del primer juego de esta forma? Nunca pensaba que me diría esto, pero no sé si es lo que estoy en el momento Que te salga su mujer Preocupada por él Bueno, el cambio de personaje es brotar La voz sí que es el mismo Eso está muy guapo No te mueres aún, cabrón Ese será mexicano seguro Compadre Ah, que lo estoy usando yo ¿Veis? Ahora voy hacia atrás Ahora voy hacia adelante Hacia el lado Dar la vuelta Subo otra vez Yo creo que sí No creo que sí ¡Vamos! Espero que esto nos lleve a salir ¡Vamos allá! Yo lo distraigo mientras pueda llegar a la escopeta. ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Vale, John! ¡Vamos! ¡Vamos a la escopeta! Si yo no lo distraigo, pues me dejan a mí el trabajo sucio de matarlos. ¿Quiero probar a disparar? Apunte con el arma. Ah, pero no puedo apuntar. Pobre perro, tío. Me sale mal. Es muy mal. Pobrecillo, tío. ¿Me puedo despellejar? No puedo despellejar. No. Parece que no. Bueno, a lo mejor tengo que cambiar a cuchillo, a ver. Todavía no. Montar en tu caballo. Todavía no los dejan despellejar animales. O sea, luego los puedes vender. A las tiendas. Bueno. Repita que vamos a estar muy lejos de todo esto. No me siento demasiado bien. Estás bien. Es como un... un cuchillo de perro. No puedo despellejar a mi perro. No puedo despellejar a mi perro. No puedo despellejar a mi perro. No vas a morir. Entiendo, a lo mejor no te asustar. No puedes despellejar. No puedes despellejar a mi perro. No puedes despellejar. O sea, tuve el perro. Joder. Hostia, el caballo. Qué calidad. Movimientos... De 10, o sea... Juegas al Assassin's Creed, luego juegas a esto. Y... Assassin's Creed sigue llevando las mecánicas de mierda de caballos. Mira eso, chaval. O sea... Ni... Ni... Ni siquiera le he disparado. O sea... Se ha caído porque lo he tumbado con el caballo. Está bastante... Guardar tu arma. Mira esto. Como salta. Blackwater. Eso no era una ciudad en el otro juego. Me está molando. Quiero ver un poco ya más paisajes sin nieve. Para ver el contraste un poco. A la izquierda. Vale, por aquí. En verdad el juego se ve espectacular. Si estuviéramos jugando en Xbox One X sería... Brutal. Sí, mira. Lo de los huevos que me estáis comentando por el chat. Se puede ver... Que ahora no se le ven los huevos. O sea, pero eso... O sea, ya hace mucho tiempo que lo sacaron. En los trailers. A esta solo le importa a Marston. A nosotros... Que lo hemos salvado. Me da exactamente igual. Esto es un nuevo low, incluso por tus señores. Gracias, Arthur. Gracias. ¿Tienes que hay otros... ...Lost Maidens que necesitan salvarme? No hoy. ¿Tienes que hablamos de cómo vamos a salir de esto? ¿Tienes que hablamos de cómo vamos a salir de esto? Estaba hablando con Herr Strauss cuando el aire se rompe. Creo que tendremos que seguir adelante. ¿De adelante? ¿En todo eso? ¿Esa civilización? Lo sé, pero el océano es donde nuestros problemas son peor. ¡Claro que sí, a la civilización! ¡Claro que sí, a la civilización! ¡Ahí es donde van a empezar a molar! ¡Claro que sí, a la civilización! ¡Ahí es donde van a empezar a molar! ¡Primer trofeo! ¡Nos vemos! ¡Feliz la vacuna sin que esperaba! ¡Nos vemos el frío que yo esperaba que sea! ¿Qué ahora, Dutchie? ¿Hay alguna vez? Misión completada, vale. Pues, hemos completado la primera misión. Misión. A ver. Oh, quiero ver el trofeo. A ver, ¿por qué me lo han dado? Entra, o sea, es básicamente por completar el recuerdo. O sea, era por si había hecho algo especial. Joder. A ver, pues... Bueno, yo me doy una maine. ¡Uf! Tónico milagroso. Esto se va a convertir aquí. Los juegos de Rockstar no llevan... No llevan traducción en español. A ver, ¿cómo se cogía...? ¿Cómo se llama eso de ahí? No puedes llevar más unidades de este objeto. ¿Y qué objeto es? Así me lo tomo. Supongo que será este. Descansar. Medicina abierta. Restablece completamente la barra. Pues lo vamos a restablecer totalmente. Vale, creo que lo acabo de mapastar. Pensaba que iba a hacer todo el círculo. Y se ve que no. Vaya mierda. Zurrón está lleno. No puedes guardar los objetos... ...se crea zurrones con más capacidad. A ver, cojones, que me está... ...molestando la silla. Se está echando para atrás. Quiero estar recto. Si no, no se ve en la cámara. Un segundo, quiero ver. Vale. Estoy bien. Todo ok. Por ahora. O sea, nos podemos hasta sentar en la silla. O sea, esto ya se parece muchísimo más a Fallout 4. Mira eso. O sea... Aquí te puedes pasar todo el juego. Hasta que pase algo. Seguramente, si te pasas ahí cuatro horas... ...puede que alguien venga y te diga algo. Porque conforme... ...como son los de Rockstar que siempre hacen virguerías... ...seguro... ...que también han implementado algo así. Pero obviamente no lo vamos a probar. Que esto de que puedas cogerlo todo... ...no es bueno porque a la gente como yo que le gusta investigarlo todo, pues... ...pienso que la... ...esta cámara es la mejor para... ...investigar lo que son... ...las casas y lo demás. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ni que se fuera de fiesta o algo, ¿sabes? Vale. Vamos a ver... ...qué cojones podemos hacer por aquí. Esto parece que aquí se van a poder crear armas o algo. Huesos, pero. A ver... ...¿podemos sacar el mapa? Quiero ver el mapa. Mapa del juego. Vamos a verlo. A ver, vamos a hacer zoom out. Bueno, no sé cuánto está bajando porque como no se ve nada... ...parecemos que estamos en la esquina de arriba... ...a la izquierda. Y hemos visto todo este trozo. Nos habrá hecho dar la vuelta así porque tampoco era tan... ...o sea, era bastante grande. O sea, nos habrá hecho dar la vuelta. Vamos a ver si por aquí seguramente. Y bueno. Vamos a coger caballo. Es la montura imprescindible. Inventario de paseo... ...contenese. Guiar. Analizar. ¿Eso qué es? Mostrar información. Ah... Acariciar. Vale, ¿y si quiero subirme? Vale. Con triángulo. O sea, lo típico de GTA. Vale. ¿En serio? Bueno, vamos a hacer la misión esta. Este es el mexicano que nos había acompañado a la misión anterior. Bueno, vamos a hacer la misión. Vamos a hacer la misión, chicos. Porque pensé que te guste la acción. Unos días en la llave. Y ustedes todos se convirtieron a la llave. Aparte de ti, por supuesto. ¡Suscríbete, Micah! No, nunca he visto tantas llaves de la llave. Creo que... Creo que los chicos les perdonan. Pero cuando me caigo, no quiero nada de la mierda. Cuando te caigo, habrá una fiesta. Una fiesta. Probablemente. Es divertido, ¿eh? Claro. No me siento como ser maravillado por los likes de ustedes dos. ¡Para esto! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a esperar a nosotros! ¡Ahora! ¡Podemos que hacer algo! ¡Vamos! ¿Están seguro de esto, Dutch? Sí. Los chicos hemos pasado bastante recientemente. Estamos amado de viernes todavía. Y la última cosa que necesitamos es para que fuera fuego por Coomo Driscoll. ¡Vamos! Yo sé que te odias el, Dutch. ¡Está aquí para nosotros! ¡Suspíte eso! No, estás simplemente mirando yo. No te diría nunca, Dutch. ¡Vamos a dudas! Siempre te dijo que la victoria es un lujo que no podemos affordar. Esta es la palabra correcta, Arthur. Lleva esto. Y esto es más que la revanjada por negocios hace mucho tiempo. Ellos hablaban sobre trenes y detonadores. Aquí. Colm siempre tuvo buena información. Vamos. Y piensas que ahora es el momento correcto para caer un tren. Ahora, tú podrías piensas viviendo en piso de piso y rabbi. Estoy demasiado viejo para esa vida. Mr. Mathews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Por favor, mirad por el lugar donde hay O'Driscoll. Vamos a empezar la primera misión que realmente va a haber. Combate, supongo. Seguid a seguir el camino del centro-oeste. No están cerca de algo tarde. Ok. Vamos a encontrar a estos malditos. Antes de encontrar a nosotros. Y robar a este coro de su planeta. Cámara... cinemática. Conejo? No. Conejo? 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 él. Que puedes matarlo o no. Yo, la última vez que lo jugué, lo maté sin querer, porque en ese juego si se caían al suelo, los querías atar, era imposible que lo pudieras capturar, porque se jugueaba, entonces lo tenías que matar. Lo tuve que matar. Esto va a molar mucho, seguro. Va a ser nuestra primera batalla real, porque lo de antes era un tutorial, básicamente. Mira ese cómo corre. Ah, que puedo mover yo. Puedo mover yo. Mira, ahí hay un francotirador. Le va a dar una paliza y lo matará. Pues no. Pues lo mataré yo. Vamos allá abajo, va. También tengo ganas de ir abajo. Seguimos en el caballo, ¿no? Coger el fusil, o sea que no. No puedo correr, tío. L1 para guardarlas. Armas del caballo. Escopeta. Pues escopeta. Ah. R2 para seleccionar tu arma que hayas guardado en tu caballo. Vale. Vale. Vamos. Y la otra, pues... La pistola, sí. Manos, no tienes más. Y de esto, lámpara... Cuchillo, pues... Cuchillo. Vale, vale. Entonces, si se nos muere el caballo, estamos vendidos, básicamente. Porque no vamos a poder... Coger armas. No se quieren arriesgar a preguntar. Prefieren ir... A por ellos. Hay suficiente de esos bástrofes ahí para lidiar con eso como es. Ahora, vamos. Pues ir más rápido, tío. Tenemos media hora para ir hasta allí. Que me parece muy bien que quieras que vea el juego y tal, pero ya lo he visto, ¿no? O sea, sí, es espectacular, pero... Más rápido, ¿no? Es que tan bien hecho que está, pues... Tienes que... Aguantar, porque la vida real, si fueras a bajar con todo este nivel y tal, también irías así de lento. Pero eso para un juego, pues... Tiene sus pros y sus contras. Joder. Se ofrece para que le maten a él en vez al otro. Estad y le dejo. Seguirá con estos árboles rápido. Vamos. Si voy por donde él ha hecho agujero en la nieve, va más rápido, que si voy por donde no. Mantente bachado Mantén pulsado L1 para mostrar el día de armas R para agir, L1 suelto para equipar cada una de ellas La escopeta Y ahí hay uno Ah, pero eso es compañero ya Se ve que ha ido por el otro lado Cúbrete Vamos a hacer Si quieres ir tu primero, ve Mira a Dutch para dar instrucciones No tenemos tiempo para debatirlo Mantén pulsado L1 mientras miras a Dutch para hablar con él Lleva la iniciativa a enviar a la banda Bueno, voy a decir que va a él Por si acaso yo la cago Y nos toca morir Y repetir Que no tengo ganas Bueno, pero Pero que haces Guau, es un rifle Pensaba en una escopeta Mola, tío Guau Tiene cámara lenta Cuando matas a alguien A ver si le doy al pilar O le doy al tío Le doy al tío Uh, le ha caído el sombrero Trancotirador de mierda Estaba antes ahí Trascentral ha visto a un enemigo R para muergar la ventrícula arriba y abajo Dispararle en la cabeza Dispararle en la cabeza ¿Dónde está? Vale 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 A ver si le puedo disparar a través de la... A la aupera Nada Puedo coger el sombrero, tío Me sabe mal Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ahí Joder Vamos a perder muchos sombreros en este juego Si vamos así Voy a jugar la pistola ahora Voy a ir más de cerca Vamos Hostia En verdad de la primera bala lo he matado Uff Y tío Que le cuesta disparar O sea, la caencia de este juego es realista Pero... Demasiado O sea, estás media hora para disparar una bala Y otra Vale, al menos las balas las cojo automáticamente Hostia Esto de movimiento ¡Oh! Y quita el sombrero Que viene por detrás, tío A ver si nos lo cargamos Mantén pulsado Para ver detalles Bienestar Si tu bienestar se deteriora tu salud y resistencia de BAD Y se verán afectados de manera negativa Como aún no tenemos BAD Pues supongo que está Sin activar Un 회ver ¡Cabrones! ¡Cabrones! Ya está Wow, que real Bueno, esto no tan real, pero Oh, como se ha caído O sea, lo he notado hasta yo Me mando, de hecho, una vibración así Extraña Voy a quitar el sombrero, ¿sabes? A ver Eh, merda Bueno Aquí están los cadáveres, quitarles todo lo que podáis Reconocer a alguno, claro que no No Bueno, este no es este Ya Al menos los coge Para registrarlo y no pasa las manos por encima Ya Hubiera molado que nos hubiéramos encontrado un arma Pero bueno Este es el último Los demás Joder, no se pone el arma automáticamente O sea Una vez se la guarda La tienes que volver a enfundar tú manualmente No sé cómo lo he hecho No sé cómo activar el de A ver Ah, vale Es con R3 Hemos aumentado nuestra resistencia Oh, moneda de oro Eso no me gusta Eso no me gusta, tío Lo tengo que poner cada vez Es que es brutal Vamos a reservarla para cuando haya más enemigos Hijo de puta O sea, es que si no le das al de disparar No carga La siguiente bala Entonces puedes disparar una bala Y quedarte a la espera Hostia, hostia No me queda vida A ver Objetos Medicina Restablece Barra de resistencia Salud Es que me he flipado un poco Estaba yendo en plan A saco Y no Es que no distingo cuáles son enemigos Y cuáles son amigos Es que el enemigo y mi papá Solo salen Si me disparan a mí ¿Ha vuelto? No O sea, ese está huyendo, eh Coged lo que necesitemos Nos vamos Vale, pues vamos a sacar un par de cadáveres Y... Vamos para allá Vale, pues... Vale, pues... Vamos a irnos ya Porque si no nos saqué Hay más de... 50 cadáveres Seguro Es bastante difícil Es bastante difícil de... Que podamos cogerlos todos Es esto nuestro caballo, ¿no? Dar paseo Montar Arthur Get over here A ver aquí Patas arriba Nos dirá que lo quememos ¿No? You go search that wagon there Mike, search that building Arthur You take that building to the lab Edificio de la izquierda Edificio de la izquierda All right, man Quick Find those detonators Explosives Anything you can Let's go ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? O sea, el edificio de la izquierda Y esto será un baño No siquiera se puede entrar Vaya mierda Vamos a llevar Vamos a entrar aquí A ver qué hay Buscar Explosivos Será un detonador Vamos ¿Tenemos todo? ¿Tienes así, boss? ¿Tenemos esto en uno de ellos? Gracias Esto es perfecto Oh, sí Interesante Esto es algo Con el tren que ellos Están robando El señor Leviticus Cornwall Montar Volvamos Vamos a seguir Vamos a seguir All right Vamos a ir Ya es como se ve el caballón O sea, güey Bien Que se cae Ahora siempre se vemos forajidos ¿Qué? Esperamos Esperamos ¿Tienes que tenemos John Matt Charles Y Sean ¿Tienes que nos rodean? 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 Sí, supongo que nos verá sobre eso Oh, sí ¿Tienes que nos rodean? ¿Tienes que nos rodean? ¿Tienes que nos rodean? Dodio Casi ¿Tienes que nos rodean? ¡Suscríbete! Bueno, vamos a poner. Lazo... Persigue, echa el lazo. Como sea el que he dejado escapar antes y ya lo he hecho algo malo, veremos. Se va a cagar. ¿Dónde vas? ¡No! ¡Estás viniendo conmigo! Por favor, por favor. No necesitas hacerlo. ¿Qué es tu nombre, chico? No lo sé. ¿No sabes tu nombre? Es Kieran. ¿Kieran qué? Duffy, Kieran Duffy. Bueno, no te voy a mentir. Es un día muy malo para ti, Kieran Duffy. ¿Dónde me llevas? En algún lugar que no te vas a mentir. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer conmigo? En algún lugar que no te vas a mentir. Así que te recomiendo, para salvar tu respiración por gritar. ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos a torturar! ¡No supongo! El caballo está como muy cansado. Voy a darle algo. Resistencia. Eh... Restablece completa la barra de resistencia. Bueno, pero yo quiero la del caballo. Si le doy a este... Vale, este es el del caballo. No... Descartar... No... Mierda. Ahora lo habré tirado por el suelo. Ah, no. La ha usado, la ha usado. La ha usado. Bueno, no. Pues no sé qué he hecho, tío. Vaya mierda. Creo que podemos llegar allí y no se muera. Uf, pero es que mira eso como baja. Se... Se... Nos va... Ah, vale, 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 vale. Ya lo entiendo. Es el caballo, que no podemos correr tanto. Si veis, mantengo la X. Le sube la... La barra. La barra. La barra. La barra. Ya... Ya he visto a lo que estás hablando. Estoy jugando. ¿Qué crees que estoy haciendo? Vale. Ah, vale. Ese punto amarillo grande es... El objetivo. A ver. Vamos a atar nuestro caballo aquí. Desmonta. Quitar que... Vale. Lo manchamos ahí. Vale. Vamos a dar información en pantalla. Cogemos... No te preocupes. 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 Son muy amables. Ha! Tu encontraste un poco de mierda, ¿verdad? Sí. Lo tengo. Muy bien. Bienvenido a tu nueva casa. Espero que estés muy contento aquí. ¿Quieres que le haga hablar? Oh, no. Ahora... Todo lo que tendremos es mentes. En castellano, cualquiera que entre... Al streaming y no sepa a Valenciano. Y no sepa a Valenciano. Tengo una cosa, mi amigo. ¿Quién lo tiran, chicos? ¿Tiene necesidad de disparar? ¿Solver, chicos? ¿Tiene necesidad de salvar? ¿Tiene necesidad de alimentarlos? ¿Tiene necesidad de alimentarlos? ¿Tiene necesidad de alimentarlos? ¿Tiene necesidad de alimentarlos? Vamos a encontrar... ¿Qué necesitas? ¡No lo puedo creer! ¡Un O'Driscoll en mi campo! No, no soy un O'Driscoll, señor! ¡Pues lo has dicho antes! ¡Eres un O'Driscoll! Oh, nada que digas, hijo. Bien hecho, Ars! Solo desculpamos que nos echamos en la calla... ¿Pero qué es esto? No tenemos que... No tenemos que a ver. Tengo que a ver si podemos atacar ese tren... ...enque... ...asaltar el tren. Había una misión igual en el Re�heat 1. Tencer un O'Driscoll en mi campo... Misión completado, viejos amigos Vale, pues Por ahora tenemos Solamente una misión Así que vamos a verla Voy a poner el mapa un segundo ¿Esto ahí qué es? ¿Campamento será, no? Colter Campamento de caravana Vale Mostrar índice Vale Por ahora no tenemos nada O sea, el mapa es muy pequeño Esta es la parte que acabamos de ver ahora Porque antes habíamos ido por ahí No estaba descubierta Vamos a ver tal Pearson ¿Qué nos dice? Ah, vale Pearson salvada Estamos bien Tenemos Un poco de comida y un rabo ¿Por qué? ¿10 o 12 personas? Cuando yo estaba en la nación No deseo escuchar Lo que te haces en la nación Señor Pearson Eres el más verde ¿Cómo te mereces comer? No, nada No, nada Lenny es más en la nación En la nación En la nación Bill es un tío Si a esas montañas son llenas de juegos que quieren leer No es un malo que se han encontrado Lo suficiente Vamos a encontrar algo Vamos, Arthur Espera un segundo Espera Espera Aquí Te necesitas algo Necesitas algo Necesitas algo Necesitas algo No, nada 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 Lo que pasa es que Tampoco hemos jugado mucho Y todo lo que hemos visto es nieve Entonces Quiero ver ciudades y demás Pero por ahora los detalles son brutales O sea De primeras el personaje solamente de estar por ahí ya le cae el sombrero si viene viento o si te dan un puñetazo y si no lo recoges pues ya te quedas sin sombrero por ejemplo Hasta ese punto de realismo está hecho el juego Y las colisiones de los animales y los personajes son brutales o sea si mueves el caballo y te chocas contra el tío ese vamos a probarlo No, no puede en este caso no podemos pero antes he probado a tumbar a un animal o sea un perro salvaje y lo he matado solo golpeándolo con el caballo o sea ha sido brutal que mola esto de ver al caballo aquí quiero saber qué cojones es eso del barco no paran de hablar no paran de hablar de que ha pasado no se yo en el barco y que se lo cuenten y o yo no me he enterado no sé la música es espectacular o sea es ahí con tensión el juego está muy bien aunque eso que he dicho antes hay muchos juegos hoy en día que el apartado técnico puede que sean superiores en texturas calidad de personajes de entornos y demás pero este tiene muchos detalles que hacen que sea más realista y aunque no tenga las mismas operaciones mismas texturas ni nada por ejemplo los caballos se mueven muy real el entorno se modifica muy real es decir cuando pasamos por encima con el caballo dependiendo del tipo de nieve si es más onda o no va más rápido o más lento se cansan los personajes los caballos se hielan cuando hace mucho frío por ejemplo ahora hace frío pero no hace el suficiente frío como para que sea mortal pero antes hemos subido a una montaña en la que hacía más frío y entonces sí que te podías morir de una pulmería y te lo marcaba ahí iba bajando una barra que te estabas congelando y la ropa se ensucia y también se hiela o sea se queda la niña de pegar y la sangre también ahora como no hemos luchado mucho pues estamos bastante arreglados pero el sombrero sí que está hecho una mierda necesitarás o también tenemos arco esto ya empieza a mejorar mucho me encanta los juegos que tienen arcos porque es más mola más disparar con arco que con arco caza un cío vale agárate y tú no o sea ves las huellas sí vale aquí termina no uy esto no se ve una mierda se ve muy poco vale aquí veis eso es lo que decía ahí por ejemplo hay menos nieve veis y y las huellas eran menos destacadas aquí que hay más nieve pues se ve más las las huellas pero por ahora el ciervo yo no lo veo vale tenemos que seguir por aquí puede correr agachado y agáchate creo que lo he perdido si no son esas huellas vista ella vale vale esto es más o menos como The Witcher o sea tienes como una vista especial que te marca para cazar y demás supongo para otras cosas también servirá pues si no lo tuviera esto sería un rollo o sea mira esas pezuñas que pequeñas son o sea te pierdes y no lo encuentras vale debe estar cerca porque estas ya son más hondas mira está ahí eso es un perro no no eso es un ciervo es un ciervo saca el arco intenta acertar en el cuello un disparo limpio tensar vale creo que me voy a disparar a partir de aquí vale aquí el cuello no te muevas ahora por favor toma ya intenta darle a otro ¿cae más? ¿dónde hay otro? ya van a suar mientras mierda no lo he leído ah vale ya lo veo está allí agáchate agáchate mira hay dos vale me mola se parece mucho a al Tomb Raider cuando vas de caza a ver mira se cae la nieve de los árboles estos pequeños detalles aunque se vea un poco cutre otros juegos no lo tienen son cosas que se tienen que poner a proclamarlo obviamente y eso lleva tiempo dinero acércate al ciervo muerto coge uno y al otro vale vamos a despellejarlo en el otro juego simplemente se veía una cinemática donde se veía a la persona despellejarlo pero no se veía al de animal en este por lo que tengo tendido se ve como lo hace entero vale pero ahora nos lo llevamos entero supongo que luego nos dirán como se hace mira de eso como se mueve la cabeza por dios es real silbar a tu caballo vale mejor porque si tengo que ir hasta allí mira de eso tiene en el cuello donde le he dado con la flecha o sea se le ha quedado la marca ahí eso también hay que programarlo y que lo hayan hecho son pequeños detalles que hacen que sea más realista oye estúpido quieres venir ya caravana vale guau pero es que mira eso como se ha movido parecía real o sea está perfectamente hecho vamos a ver un segundo vale ahora bueno me voy a dejar el arco y el revólver por ahora o sea esa vuelta ha sido espectacular esa vuelta que ha dado el caballo ahí esas animaciones tan bien hechas voy a volverlo a hacer es que mira como cuando cuando se repone a lo recto mola un montón vamos a ver me encanta este juego solo de estar jugando ya estoy pensando las horas que voy a echar y no quiero echar tantas horas pero van a tener que ser muchas horas y luego también está el dinero que inviertes en este juego está bien invertido y no Sé quién es mi dinero en esa lucha. Él es malo, pero eso hace mucho más útil. Quizás podemos llegar a ellos antes de que ellos llegan a nosotros. ¿Qué es con tus discos? ¿Has hablado con ellos? Supongo que no hemos ido a ellos mucho en los últimos seis meses. Creo que es porque han estado aquí. No, he escuchado mucho hablar sobre ellos. Bueno... Hemos estado escraparando los discos de ellos por años. Una gran gangue. ¡Nastos hijos de mierda! El líder, Kolm, y el Dutch van a volver. Y no de una buena manera. Un golpe de sangre. Cuidado. Un oso, chaval. ¿Vamos a enfrentarnos a él o qué? No. Un golpe de sangre como este es el peor para los animales, que es el jugador. O sea, ¿y qué hago? Vale, parece que se va. Hostia. En el otro juego, si... Si te sorprende un oso, duras menos de un segundo vivo. O sea... Si no te das cuenta de que está ahí, te tira del caballo y te come... ...una extremidad en menos de un segundo. No puede el caballo, joder. No puede subir. Es una cuesta pequeña, tío. No es tú y yo. ¿Cuánto tiempo has estado con nosotros ahora? Cinco o seis meses? Algo así. Pero no esperaste esto. ¿Qué? Ni nada de esto. No esperaste. No esperaste a la luz... ...habita aquí. No. No esperaste o más tarde, un trabajo va a ir mal. La naturaleza de la vida. Solo pensé que ya te hubiera ido adelante a mi hora. ¿Quién me quiere ir adelante? No. No, nada de todo. Solo... ...no tienes que irse a funcionar, no problema. Lo he hecho durante mucho tiempo. Estoy terminado con ello. Siempre me preguntaba si alguien te va a matar en tu sueño. Aún me preguntaba eso a la mayoría de las noches. Creo que estás bien. Esto me sucede. Claro, podría ir con otra ganga, pero el Dutch. ¿Sabes? El Dutch es diferente. Oh, sí. El Dutch es definitivamente diferente. Me comporta bien. El Dutch es un hombre con un padre negro. Eso no es nada. Bueno... Ya no lo noto tanto. A lo mejor era al mando, porque no estaba recibiendo bien la señal o algo. ¿Cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿Por qué no has salido? ¿Me? ¿20 años? Algo así. Desde que yo era un niño... ¿20 años? Sí. Me enseñó a leer. John también. Me enseñó algunas otras cosas. Él y José. Estoy seguro. Me salvó. Me salvó. Me salvó a la mayoría de nosotros. Por eso necesitamos estar con él a través de esto. Él siempre nos ve bien. ¿Cómo está ese nuevo hueso? Ya hemos dos horas de juego y en verdad no hemos hecho prácticamente nada. No. 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 se distingue bien. Pero en general el juego no se ve mal, o sea, yo pensaba que se vería peor. Tampoco he visto como se ven las versiones superiores, pero se ve bastante bien. Mira como se congela ahora el... la chaqueta del protagonista y el animal que hemos cazado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por enseñarme cómo usar el peor correcto! Solo te mostré un poco. Tiene un tiempo de práctica para el maestro. Ahí. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Vamos! 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 ¡No se va a dar caso a los tres! ¡Vamos! ¡No se lo viene tan rápido, señor Morgan! Un poco de dinero, por supuesto. Ahora mismo estoy buscando a salir de esta montaña. Bueno, si encuentras algo más, te traes a mí. Claro. Gracias, señor Morgan. Por lo tanto, fue el primer buen trabajo de arthur morgan. Después de todos estos años. Bueno, estamos en el camino ahora. Todo el mundo tiene que hacer un poco para sobrevivir. Justo hacer un buen estudio, no necesitarlo. Ha sido un poco difícil. Dos días. Ahora, pues ya tienen una cosa menos. O sea, una cosa más. Comida. Una cosa menos que falta. Para sobrevivir. Ha sido un poco mal de semanas. Pero... Dutch, siendo Dutch, está ocupado haciendo planes. Y Dutch siendo Dutch, esos planes son robos y sueños. En este año encima, ¿no? No, entonces, tú mataste el último fuente. Ahora veo que tú presentas tú a su otra pezión. No me preocupes, si me pones algo en su respeto, señor Morgan. Recuerda dentro del camino, Rubén. Aún aquí, ¿no? Oh, sí. Ah, y luego me pagas. Pero por el momento, solo resta. Arthur. Creo que es hora de ir al tren. ¿Quieres que venir? Claro que lo haré, pero... mirad. Yo siempre era un maldito, Dutch. Es solo un maldito. Hola, Abigail. Jackie. El chico quería verte, John. Me ha visto ahora. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Qué es tú? Esperaba que esperaba ver un cuerpo. Cuidado tu tiempo. ¿Ves mucho de eso? Él es un idiota, Abigail. Todos lo sabemos. Es un spoiler, pero al final del juego, cuando John Master muere, el personaje principal que utilizas es su hijo. ¿Por qué estamos haciendo esto? El aire se rompió y podríamos ir. Yo pensaba que estuvieramos debajo. ¡Vale! ¿Qué quieres de mí, Hosea? Solo no quiero a más gente morir, Dutch. Estamos viviendo, Hosea. Estamos viviendo. Mira a mí. Estamos viviendo. Incluso tú. Pero necesitamos dinero. Las ropas están muy bonitas. Muy bonitas. No. Escucha, Dutch. No estoy tratando de despedirte. Solo... Solo quiero acceder al plan, que era de caer bajo, y luego de volver al sur. Ahora, de repente, vamos a robar un tren. ¿Qué opción tenemos? Leviticus Cornwall. No es una broma, Dutch. ¿Quién es Leviticus Cornwall? Es el gran... ...magnet, ...sugar dealer, ...oilman... Bueno... ¡Qué bien para él! Parece que tiene más de suficiente para compartir. Dutch... es hora de hacer algo de nosotros mismos. ¡Tengan sus huesos listos! ¡Tenemos un tren para robar! ¡Toma ya! Esta misión va a ser espectacular. Pedazo en búsqueda de fondo, o sea... ¡Wow! ¡Allá! ¡Estamos moviendo ahora! ¡Sigueme! Despellejar tres ciervos. Pues luego... Luego lo haremos. ¡Wow! ¡Del día se ve mucho mejor! ¡O sea! ¡Wow! ¡Qué iluminación! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Hostia! ¡Aquí de la información, así que nos ha servido por Leodriscoll. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Se ve muy bien, tío! ¡Es espectacular! El tren se vuelve al norte, de Big Valley. ¡Vamos! 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 ¡Perfectamente! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, que antes los trenes, bueno, supongo que ahora también, llevaban la cuña a esta delantera para quitar la nieve. Pero igualmente aquí hay mucha montaña y todo. O sea, supongo que iremos a un llano o algo. ¡Uf! Ahí ya se ve... ya se ve sin nieve. ¡Es bueno, ¿no? Pero tenemos que hacer esto rápido, antes de que cualquier persona llegue aquí después de nosotros. ¡Espectacular! Aquí ya empieza a desaparecer la nieve. Poco a poco. ¿Tienes seguro que estás listo para esto, chico? Claro que estoy listo. Solo estén calmosos y manten tus ojos cortos. Eso es para todos ustedes. No errores. No otra vez. Entonces hacemos esto y luego volvemos a Blackwater para recopilar. ¿Cuántas veces vas a preguntar la misma pregunta, Micah? Eso es mucho dinero para dejar de estar por mucho tiempo. Sería increíble volver ahí ahora. El lugar estará con Pinkertons. Lo que no sé es cómo se pone la cámara cinemática esta que decía en cabida. Solo se pone la cámara principal y luego las tres de atrás. Lo que no se pone la cámara cinemática. Ahí está. ¿Cuántas veces voy a ir a la cámara cinemática? ¿De acuerdo? ¿Y bien? ¿Quieres ir a la cámara cinemática? ¿Vamos a ver cómo está? ¿Vale? Bueno, vamos a poner la escopeta, eh. El con el arco. Y aquí la pistola, pues si llevamos la escopeta. Y aquí... Ah, podemos ponernos otra arma. Pues ponernos el arco y ya está. Si lo vamos a completo. a ver con Bill ¿qué hace Bill ahí? wow, es que estas imágenes son las que salían por internet días antes de salir está poniendo los explosivos que a mí se encuentran es que mira eso, cómo se mueve cómo interacciona con con el entorno ¿podemos dar la vuelta, sí? no, solo podemos ir recto eh se oye el tren, eso quiere decir que estamos muy cerca en breve supongo que se verá por ahí o a lo mejor sale del túnel supongo que saldrá del túnel conectar el cable vuelve con los demás yo como vale volvemos ahí arriba mira eso, o sea ahí están todos nuestros compañeros nuestra banda de malhechores dice que todo está bien pronto lo sabemos creo que sí ok, cubre tus ojos el tren debe estar aquí cualquier minuto ya el de armas ya las tengo puestas eso incluye a ti, Arthur subete el pañuelo pero cómo o sea que tenemos la ropa normal y luego la ropa de fugitivos es más realista así, ¿no? señor es hora buena suerte todos todos saben qué hacer nuestro primer tren y vamos ahora falla y tendremos que ir corriendo detrás ahora explota, ¿sabes? pues que vamos a salir por la otra parte donde sale el tren debajo de la montaña voy a seguir a esto, si os podéis sabrán no de van wow wow lo he tirado sin querer lo he tirado sin querer bueno, vamos a ayudar a este wow, pero que bien se ve por favor muy bien, por dentro habrá gente aquí voy a ir como en plan con el cuchillo voy a matarlo con el cuchillo a ver si se puede saquear vale, ya nos han pillado cojones, tío como me hagas perder el sombrero bueno, no hace falta que nos agachemos porque ya nos han descubierto no hacemos el cuchillo pero no nos mencionamos eso tenemos que ir a la curva tenemos que parar por esto es lo que estamos haciendo, niño ¿quien dispara, tío? ¿quien le dispara, tío? o sea, si no hay nadie ¿no deberíamos irnos a? vale, vale, vale Guau, toda la cabeza Mira, mira cómo cae ¡Oh! Mira cómo cae, mira cómo caigo yo Hostia Reiniciar, cagar el punto de motrol Espera, ¿no? Vaya mierda, tío ¿Ves? Pues al menos es más realista Que otros juegos que se hubieran topado Ahí con una pared invisible Al menos aquí Es tu culpa Si te vas Joder Del principio Prácticamente Bueno, voy a darle con el cuchillo Al de antes Podemos escoger aquí Espera, espera Que aquí hay cosas interesantes Ah, ¿te ocupas tú? Quiero ver si hay algo ¿Qué hacía ese ahí, tío? O sea Cogerlo o no Soltar, soltar, soltar Y no quiero cogerlo Y no quiero cogerlo, tío Sí, vamos, vamos, vamos Uno de cada dos por lo menos Tengo que saquear Bueno, si no me he quedado sin medicinas Mira, eso me da medicina buena Eso significa que todos estos van a tener Verdad, me gusta más la vista en tercera persona Sería bastante mejor Eh, que te ha pillado Uff Me cuesta apuntar, en verdad Bueno, broma Pues, lo hemos parado Sin tener que destruirlo Ahora vendrán todos Estamos los dos solos Wow Especialidades Toda la cabeza, chaval O sea Mira eso Se cayó de cabeza Al suelo Ala, se tira al suelo Me encanta cuando Puedo coger este superior, tío Qué día uno está muerto Arthur, ven aquí Ahora voy Nos hemos cargado a toda la infantería que había en el tren ¿Estás bien? Sí, vamos a comprar el dinero y vamos Tenemos algunos chicos que se acercan en este último carro Ah, mierda ¿Qué están los chicos planos de hacer ahí? Escucha a mí No queremos matar a ninguno de ustedes A ninguno de ustedes Te doy mi palabra, pero confía en mí Nos vamos Que cabrones Pero eso es un blindado Es un blindado Ah, sí Si no apunto, dispara más rápido Señor Williamson, dame al señor Morgan y al señor Smith un dinamite Y a los dos chicos, vayan a abrir esa puerta Ahora, no importa mucho a nosotros, pero a los chicos ahí Al sur, me gustaría tomar tras un接下來 No importa En las and Sharp Son en el acciones Amén Presenta Pasa Pasa Por lo menos Que la que sale en el GTA al principio del juego. Salgan de ahí. Es igual que el inicio del GTA. Entran a robar un banco, los apartan a los trabajadores y entramos, reventando la puerta. ¡Hostia! ¿Qué es un banco ambulante? Aún estamos a la espera de recibir el pago de los dos mil dólares por la fase inicial de la exploración de la Reserva India de Guapiti, en Ambarino. Como acordamos en el contrato de Cornwall, Cornwall, Keronse y Tal, y Leland Oil Development Company, con fecha del 9 de novembro de 1898. Tras de abrir los fondos procedemos a dos fases y tres del proyecto. Y le presentaremos un informe detallado de los hallazgos. Saludos cordiales. Este es James, que es un editor de contabilidad. Leland Oil Development Company. Girar. No hay nada. Invoices, bla, 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 bla. ¿Tienes algo? No realmente. ¿Sugar importan de los indios occidentales? Mucho de suga. ¿Cosos nuevos nuevos botes que he pedido de Europa? He, no estoy robando otro botón por lo largo que vivo. Puro, importante. Un reloj. Y bueno, esa será la libreta importante. Lo voy a dejar para la final. Bueno, esto creo que son para cuando estás en la cárcel. ¿Vale? No hay nada interesante. Aquí, pues... Aquí, pues... ¿Estás listo ahí? Esto... ¿Qué es? Dólares. Luego, cigarros. O sea, parece que... Que los cigarros dan de a de ella. O algo de eso. Sí. Pero quitan resistencia. Just waiting on you, are you? Gracias por el telegrama y por su constante interés en Jameson Minning & Coal Company. Sin embargo, teniendo en cuenta que cualquier noticia que haya recibido sobre la mala gestión o las dificultades financieras de la mina de Annensburg son completamente falsas y le recomendaría que cuestionan la veracidad de sus fuentes. La industria del carbón difiere mucho de la petroliferia en varios aspectos, así que lo animo a concertar una reunión de negocios cuando quiera para intercambiar ideas e informarnos de nuestras respectivas áreas de experiencia empresarial. También me encantaría recibirlo en Annensburg y hacerle una visita personalizada por la mina y las instalaciones asociadas. Quedo a la espera de su respuesta. Directamente, pues creo que no lo llevarás nunca. Si estabas ahí. Y estos han saqueado completamente la caja fuerte grande. ¿Qué te compras? Estos... Estos... Estos valientes? Oh, claro. Estos valientes. Estos valientes. Creo que probablemente podríamos vender estos bastante fácilmente. Bien, terminado. Ahora, ¿sabes de todo esto? El tren? Sí. Vamos a salir de aquí. ¿Qué tal de ellos? ¿Qué piensas? No sé. Ha, ha, ha. Es para ti. Hacenlos, dejadlos aquí. Hacenlos con vosotros en el tren. Just asegúrate de que no enviar a nadie después de nosotros. Ok. Ve a ti de vuelta al campo. Cuando te vuelves, vamos a ir al tren. ¡El resto de ti! ¡Vamos a ir! Yo creo que lo más sensato es matarlos. Aunque los pueda amenazar. Ok. Vámonos en el tren. ¡Quiero! Todos de ustedes. Si hay ideas brillantes, yo maté a todos los tres. Así que actúen. ¡Vamos! ¡Mirad! Suban al tren. Yo solo digo que si alguno intenta escapar, lo voy a matar. Y ya está. Ya es bastante que les haya dejado con libertad, con lo que eso conlleva. Que luego puedan venir a por mí. Montar en el tren. A ver, esto cómo se pone en marcha. ¡Guau! Ah, que les vamos a dejar ahí ya. Vale. Pues... Si tenéis un accidente, culpa vuestra. Si se queda sin combustible el tren, también. O los jodáis. O los jodáis. Luego ya, conforme vaya viendo qué es lo que ocurre cuando dejas a la gente viva, empezaré a cuestionarme si no la dejo viva. Porque ya van dos casos en los que he dejado a la gente viva. Porque el primero no me parecía justo, porque realmente no estábamos aún en contexto. Con lo que realmente no sabía lo que había hecho. Y esto es porque realmente no he hecho nada. Pero... No sé. Si luego vienen aquí y me matan a un personaje importante del juego, pues me lo pensaré más a la próxima. ¿Estamos llegando de este maldito? Vamos a intentar. El weather parece estable. Y acabamos de robar el tren Leviticus-Cornwall. Tenemos dinero en nuestros puestos. Lo peor está detrás de nosotros, señoras. Así que la pregunta es, ¿dónde ahora? Sé este país un poco. Te dije, deberíamos establecer un campo en Horseshoe Overlook, cerca de Valentines. Podemos esconderse ahí, sin problemas. Así que mantenemos nuestras nosas limpias. Bueno, entonces, vamos. Las nosas limpias y todo lo demás. Arthur, estás en ese lugar. Este hombre está hecho mierda. ¿Qué tal, Tío? Pedazo de musiquita, ¿eh? Bueno, parece que nos mudamos a otros sitios, espero que no esté nevado, que sea más cálido y que tenga más verde. No sé, esté un poco aburrido. Tanto está muy bien, pero un poco aburrido que sea todo blanco. Se nota que aquí ha habido un bajón de FPS brutal. Ahora que hemos salido de la cinemática ya no se nota tanto, pero... ¡Vamos a ir! Quiero estar ahí antes de la noche. Esto está yendo a menos de... 25 gps, por lo menos. Pero bueno, el juego tampoco, como ahora es plan cinemático, no molesta, porque en total las películas van a 24 gps. Y esto es como una película. Mientras que luego en el gameplay vaya al 30, sobra. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué está pasando? Pensaba que era culpabilidad, ¿sabes? Si esto es algo que ocurre muchas veces, me encanta. Porque esto es más realista de lo que parece. En la vida real estas cosas pasan colocadas. Y más con las carreras que se echan estos en Opus. ¡Ah, ah! ¡No bastante! ¿Qué piensas? Si fueran en problemas, no habríamos visto. Indios. Nativos americanos, mejor dicho. Seguimos de ahí. ¡Vamos! No debemos empujar nuestra ganancia. ¿Qué ha pasado? Bueno... ¡Vamos! Te lo diré. Te lo diré. No es demasiado cerca ahora. Estén en este camino. Te lo diré. Te lo diré. Te lo diré. Te lo diré. Ve a mirador de la rodura. O sea... He puesto a ver ahora la carcasa porque no la había visto aún. O sea, yo he cogido a poco, lo he instalado. Y no había... No había visto nada de la carcasa. Te lo diré. Te lo diré. Te lo diré. A ver... No te vayas hacia la montaña, por favor. Bueno, hemos muerto dos veces en todo el directo y han sido por estupideces. Los indígenas en estas partes fueron muy bien. Estas son las tierras que vamos a ir. Un buen agricultor y el país. Ellos lo han perdido todo. Lleguen de ellos. Lleguen de ellos. Toda la bleda de grasa. Lleguen o... Lleguen hasta las reservas, en el medio de noviembre. ¿Y cómo es eso diferente de cualquier otro lugar? Bueno... Quizás no. Solo he escuchado que alguna de las armas aquí fue particularmente... no es tan desagradable. No es tan desagradable. ¿Nos tan desagradable? ¿Cómo robas y matas a gente desagradablemente? No. En la falta de las nuestras palabras. Mejoro, quizás estaba intentando simplificar algo más complicado por el beneficio de nuestro motor de bloqueado aquí. Hey, no te lo arrastes en mí. Nunca olvides que este es un hombre de la con, Charles. Casi y nacen. Solo porque suena fácil, no significa que sabe una mierda cosa sobre lo que está hablando. Entonces... ¿Qué ha pasado a tu trato? No sé si... Un conejo, tío. ¿Podemos matarlo? No. No. Mi padre era un hombre colorado. No podemos disparar ahora. No. Nos hemos quedado muy atrás respecto a la otra gente. Es que el mamá solo ha capturado a mi madre. Nos hemos ido de alguna manera. Nunca la vimos de nuevo. Héramos renovado. Era un hombre muy triste. Una bebida que tenía un arroz del pelo. En el año 13 yo solo tomé la vida. Olvándose. Una vez un sonido. Mi hermano es Arthur aquí. Quizás, es un delincuente delincuente más que nunca se ve. Pero... No sé cómo, ¿por qué no me deja acceder al menú? O sea, quiero entrar en el menú de armas y demás. No puedo. ¡Bua! ¡Qué bien hecho está, por favor! La dirección correcta de nuestro desesperado de escape de la ley, hacia el norte, hacia las montañas. Sí, creo que sí. ¿Sabes esta área? Un poco. He lo he pasado por varias veces. Hay una ciudad de vivienda, no tan cerca de aquí, llamada Valentín. Cáubres, los deudores... ¿Está mi perra ladrando y creo que se estará oyendo de narices? ¡Todo! ¡Vamos, espero que no! En este lugar, vamos a ir. ¡Vamos! Espera, ¿qué se llama otra vez? ¡Horseshoe Overlook! ¿Es un buen lugar para caer bajo? Lo hará para ahora. ¿Y cuánto bajo crees que Dutch realmente va a caer? Es solo... ¿Sabes? Quizás es yo que cambió, no él. Pero... Nos decimos a decirle que ese trabajo de ferro no se siente correcto. Tú y yo tuvimos una verdadera lead en Blackwater, que podría haber funcionado. Quizás. Es solo... No es como Dutch que pierda su cabeza así. No. 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 Se marca un camino, pero aquí no hay ningún camino. Entonces voy dando tumbos. Vale, están aquí. Vale, vale. Pues por fin hemos llegado al segundo campamento. Pues la verdad es que mejor que el otro. Nosotros nos vamos a prosperar en Blackwater. Nos vamos a hacer algo grande. Entonces Micah te hacía emocionados por esa feria y aquí estamos. Todos hemos hecho errores durante los años, José. Cada último de nosotros. Pero yo nos mantuve juntos. Nos mantuve vivos. Tuve las nubes de nuestro nariz. Creo que estoy solo preocupado. No tengo mucho tiempo, Dutch. Quiero que los gente siguen antes de ir. Me también. Y ahora estamos en el camino hacia los grizzlies y sin dinero. Y un largo camino de nuestro sueño de la tierra de la virgen en el océano. Lo sé, mi hermano. Pero estamos seguros. Hacemos un poco de dinero aquí. Y luego nos movemos de nuevo. Vamos a ir alrededor de ellos. Vamos al océano de Uncle Sam. Y en unos meses, comprar algo de tierra. Espero que lo haya. ¿Puedes mirar por ti? Este mundo tiene sus consolaciones. La verdad es que... Pueden construir como un pequeño pueblo ahí. Porque tenemos la pinta. De acuerdo, Herr Strauss. ¿Puedo robar bancos para usurir? Parece más dignificado, de alguna manera. Ahora... ¿Veis cómo le creció la barba? Ahora parece Chuck Norris, tío. Parece Chuck Norris. Que va así, vestido igual. Que va así, vestido igual. Para ganar su casa. Hay una ciudad, un poco más abajo del camino, llamado Valentín. La ciudad de la vida. Todos los muertos y morones, si me lo recuerdo bien. Parece que es un lugar decente para empezar. Y, uh... Necesitamos comida. Real comida. Eso significa que cada día, uno de ustedes. Y recuerda, cualquier cosa que encuentras, el camp... ...ce que se muestran. Ya, todo. La comida, el banco, todo. Espero que me deje cambiarme de ropa. O limpiarme, o algo. No me recuerdas. Bueno, siempre podemos hacer más dinero. Tendremos que. ¡Mira Jackson! ¡Has visto mierda! Puedes dormir, afeitarte o caminar de ropa. Vale, pues voy a afeitarme. Si me puedo limpiar, o creo que se podría limpiar. Y... Bueno, capítulo 2. Mirador de la herradura. Antes que nada, vamos a ver el mapa, a ver si nos situamos un poco ya. Un par de semanas después. O sea, que si no se ha afeitado, va a tener una barba de copón. Madre mía, eso parece... una fotografía de verdad. O sea, mira eso, chaval. Utilizan el desenfoque de los lados para renderizar menos píxeles y poder renderizar más a lo lejos y que se vea así, más espectacular. Pero... Está bien hecho, porque no queda mal. Porque al final tú, si el juego es una pantalla grande, te centras en el centro y lo otro no te das cuenta. Ese sombra lo tenemos que tirar ya. Arthur? José? Sí. Un día más. Vamos a esperar. Hay un montón de los chicos ya en Valentín. Bill, Charles y Javier. Y Swanson encontró algo abajo en el tren por el mar. Y Strauss regresó con ese maldito marido en su cara. Estoy seguro que hay un montón de malditos que se ha robado dinero. Gracias. ¿Y tú? Voy a leer un libro. Vamos a dejarnos... ¡Ah! Que podemos afeitar por partes. Vamos a dejarlo corto. Así, queda mejor. Bien. Ah, vale. Esto es para hacerlo por partes. Entonces puedo hacer así... No me gusta nada este tipo de barra. Prefiero cortarla entera, ¿sabes? Sí, luego ya le crecerá. Y el pelo sí me gustaría cambiarlo, pero no me deja. No tienes gomina. Ah, vale. Vale, pues afeitado. Aquí le ha afeitado. O aquí que hay. Alcoba... Mantén para... Mira. Ah, creo que le podemos saludar. Pero ya ha pasado el tiempo. Saludar. ¿Ves? Si le saludamos, pues... Eh... Esa persona nos preparará... Comida o algo así. No lo he podido leer entero. Aquí hay algo que se puede hacer y no sé lo que es. Eh... Eh... A ver... Mapa. Bueno, pues ya va haciéndose grande esto, eh. Aún queda bastante. Y... Vamos a ir... A ver qué hay por el campamento. Ah, vale. Esto parece que es el símbolo de la munición. Pero por ahora parece que no podemos hacer nada. A ver... Aquí hay gente. A ver, ¿podemos hablar? ¿Estás bien ahí, Tilly? Estoy bien. Al menos caliente. Podría hacer con salir de aquí por un poco. Aquí estamos. Otro día más. Y... Podemos provocarles. Para... Supongo que se enfadarán o... Se... Se pondrán en contra nuestra luego. Good morning. ¿Qué piensas de este lugar, Susan? Una mejora en la última. Es por cierto. Es que puedes o pasar de ella o... Quedarte hablando. Y eso mola. Puedes decirle que no quieres molestar... O... Simplemente pasas. Vale. En teoría no se ha preparado la comida. No. Coger. Después de coger un cuenco de estofado, tendrás que dejar que pasen unos días para poder coger otro. Hostia. Comer. Comer. Ah, puedo comer yendo por ahí. Perfecto. Y lo... Y lo tira por ahí ya. Donar, crear mejor... Creación de mejoras. Zorrón. Arthur, no te olvides. Estoy más que feliz de hacer algo si me traes las materias correctas. Wow. Bueno, para paridas... Prefiero ahorrar el dinero. Vamos. ¡Pero botón mora sin! No, no. Sí. No, no. Tengo cero. Bueno, pues por ahora, vamos a pasar. Sabía que hay. Aquí hay para curarse, ¿no? Parece que ahora no se puede hacer nada. Bueno, llevo casi tres horas, así que voy a parar. Mira, este es el que habíamos. Vamos a parar ahora. Vamos a terminar de hablar con este. Y pararemos un rato. Y luego, seguramente a ya las diez, vuelva a seguir grabando. Así que vamos a ir a la cama, a guardar la partida por primera vez. Y nada, a dormir. Tarde, noche, mañana. Bueno, voy a decir que duerma menos horas que hago. Bueno, ocho horas tiene bastante. Y nada, pues si queréis seguir luego, seguramente a ya las diez ponga otra vez a jugar. Y como ahora, un streaming así un rato, hasta que me entresueño, me canse o vea que han pasado ya muchas horas jugando y esté cansado. Así que nada, voy a dejarlo ahora. Y nada, voy a llevar.